discutir un poco el futuro, cómo hacer para crecer, mejorar las ventas, aumentar el nivel de la presencia de la marca acá en Catamarca, en conjunto con este nuestro socio. Esa es la idea. Bueno, ¿y cómo ha sido el crecimiento comercial de la empresa en Argentina y específicamente en Catamarca? Nosotros estamos en línea más o menos con el crecimiento de la economía de Argentina. Hay años mejores que otros. Este año por un tema de la sequía a nivel nacional fue el mejor de los años que tuvimos, pero ya esperamos un 2013 bastante bueno. En Catamarca ya es un mercado bastante estable, porque no depende tanto por lo que sea la parte de soja, por ejemplo, pero vemos algunas oportunidades interesantes donde podemos crecer. Lo que toca a transportistas, lo que toca también a nivel de atención a los usuarios de automóviles y camionetas. Principalmente camionetas, que es un nicho importante acá en la provincia. La idea principal para lo que resta este año y lo que viene el año entrante es tratar de avanzar sobre lo que es minería y un poco también el posicionamiento que Michelin tiene ganado ya en todo lo que es camión o línea pesada. La idea de nosotros, por supuesto, es acompañar a Michelin en este crecimiento desde acá, desde nuestro local en Catamarca y por supuesto en toda la provincia. ¿Y cuál es la relación que tiene Michelin aquí en la distribución de Catamarca con las empresas mineras? Sabemos que es importante y queremos saber si son socios trascendentales en cuanto a la producción. Sí, por supuesto que sí. Para Catamarca, por supuesto que la minería va a ser por un tiempo algo muy importante dentro del movimiento comercial de nuestra provincia y Michelin no quiere estar ajeno a ese crecimiento. Entonces nosotros tenemos que acompañar como distribuidor local a Michelin en este emprendimiento también. La idea es, por supuesto, con gente capacitada como la que ellos tienen y la que estamos capacitando nosotros, poder llegar en la parte de lo que es minería con toda la línea de productos que Michelin es un líder único a nivel mundial.